No, ya nos preguntaron si queríamos formar parte de su plan Y hoy estamos encerrados pensando en cómo escapar Sin saber que ahí fuera ¡Arriba! Ven, ¿qué nos han hecho? No voy a esperar Y hace poco lo menos todo lo menos Y hay que cuidar ¿Qué nos han hecho? No voy a esperar Y hace poco lo menos todo lo menos ¡Eh, eh, eh! Cuidaron sus miradas Su falta de seguridad Su necesidad de control Ya no nos impresiona No voy a dejar que rectificar Te habrá que pasar la paz ¡Arriba! ¡Arriba! Tendré el cuidado Que no se han hecho No lo has venido Y al ser el poder No me queréis hablar Cada vez ¡Pablo Rodríguez! ¡A la victoria! ¡Pablo Rodríguez! ¡Pablo Rodríguez! ¡Pablo Rodríguez! Tendré el cuidado ¿Qué nos han hecho? ¿Qué? ¿Qué nos han hecho? ¿Qué coño nos han hecho? No sabéis hablar ¡Cara a cara! ¡Pablo Rodríguez! ¡Pablo Rodríguez! ¡Pablo Rodríguez! ¡Pablo Rodríguez! ¡Pablo Rodríguez! ¡Pablo Rodríguez!